Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Sí, la verdad que para nosotros también es un gusto grande venir a Maipú, a poder entregar equipamientos y poder en conjunto con el municipio desarrollar un programa en todo lo que es robótica, fabricación digital, que la verdad que es importante que todos tengan la posibilidad de conocer de qué se trata. Todo lo que es programación, impresión 3D, es lo que se viene a futuro. Los chicos por ahí están más adaptados, pero por ahí no tienen el equipamiento para poder desarrollarse. Entonces un poco la idea nuestra era decir, bueno, vayamos a los municipios a trabajar sobre esta temática, no tanto en las escuelas, porque por ahí en las escuelas técnicas se ve algunas cuestiones relacionadas a esta temática, pero bueno, la idea es que el municipio pueda también abrir a la comunidad con talleres. Y estábamos recorriendo el lugar, la verdad que nos parece impresionante el lugar, creo que lo van a salir a aprovechar. La impresión 3D sirve principalmente para modelar un objeto abstracto que se programa en un programa de diseño y materializarlo. Eso es lo increíble cuando uno puede hacer su propio objeto, realizarlo en una computadora, dibujarlo de alguna forma, y poder pasarlo, materializarlo y tenerlo en las manos. Eso es lo bueno. Y para, desde el punto de vista industrial, sirve para la parte de modelado. Uno modela rápidamente algo, lo puede ver, lo puede tocar, lo puede manipular, y puede saber si, bueno, tiene que hacer alguna modificación o cualquier otro tipo de cosa que mejore la calidad del producto. La base de todo lo que nosotros decimos, el fin de todo esto, es que los chicos aprendan a programar. La programación les va a dar una forma de pensar distinta. Y, obviamente, los trabajos de futuro vienen de la mano de la programación. Cualquier tipo de actividad que hagan, de carrera que sigan, la programación es algo que atraviesa todo hoy en día. Por ahí uno no lo puede ver tan materializado, pero yo estoy seguro de que en un futuro va a ser básico, ¿no? ¿Cómo aprender a leer y escribir, aprender a programar? Seguro. El municipio, bueno, agradezco a Marina, al intendente, por la predisposición. La verdad que a nosotros nos da seguridad de que el municipio esté tan comprometido, pues sabemos que van a poder saber difundirlo y los chicos se van a poder acercar a verlo. La verdad que es una política del ministerio, desde el ministro Jorge Lustondo, esos secretarios Fertando Lapola, a nosotros nos dieron la libertad para poder llegar a distintos municipios sin condicionamientos. Y eso para nosotros es muy importante porque creemos que lleguen a las ciudades esta tecnología. Para nosotros es importante porque es dar un poco de igualdad a todo el conocimiento que se viene. Mirá, yo creo que el mensaje es que se animen. Que se animen principalmente los adultos a que los chicos jueguen, los chicos de alguna forma rompan. Ese también es el mensaje, que aprendan a solucionar los problemas, que trabajan en grupo, que los mayores fomenten la creatividad. Porque esa es la forma de que los chicos el día de mañana se vayan a adaptar a cualquier tipo de situación que tengan que enfrentar. Hay un estudio que dice que el 80% de los trabajos que existen hoy no van a existir. Entonces, ¿cómo nosotros podemos predecir eso? Bueno, creo que de alguna forma formar a chicos para que se adapten al medio que viene, que no conocemos, es algo fundamental. Y la robótica les ayuda a eso. Por eso digo, insertarlos de esta forma es, me parece, la manera correcta de hacerlo. ¡Gracias! 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 Mirá cómo se ve, de día, espectacular. Muy contento todo por las luces y gracias a todo el barrio. Muy agradecido por este sistema de iluminación que han implementado acá en este barrio. Le agradezco al Intendente por darnos luces. Sí, la verdad que esto era algo que estaba pendiente, que eran las 70 viviendas, que venía del Plan Hábitat. Y bueno, obviamente hoy estamos iluminando todo este barrio que, bueno, habíamos estado visitando días anteriores. Y bueno, nos habían dicho a ver cuándo iluminamos. Así que todos muy contentos. Es un valor, no solamente en dinero, sino un valor que se le da a los habitantes de Maipú a tener una mejor calidad de vida. Lo que estamos haciendo es sumando, además, luminarias. Maipú contaba con 1.500 luminarias. Hoy estamos cerca de las 2.000 luminarias entre las farolas de la plaza. Así que, realmente, estamos trabajando fuertemente. Yo soy de la localidad de Las Armas. Estoy desde el año 1964. Muy bien, porque es un gran beneficio para las armas. La verdad que estuve muy contenta con la obra que se está plantando. Me parece perfecto que hayan iniciado el tema de las cloacas. Es muy bueno para todos. Hacía mucha falta acá el tema de cloacas. Sí, los proyectos siempre están latentes en todo el partido de Maipú. Esto era una obra muy esperada para la comunidad. Muy, para las armas, muy importante. Muy importante. Y en un pueblito tan chiquito que se pueda lograr es algo, me parece algo importante. Creo que esto es un lugar que se ha hecho con mucho amor. Es un lugar que es el fin que tienen los CAP de cada lugar. Tiene un personal estable que son básicamente el motorizador de cada centro de atención primaria, que es una administrativa, una enfermera y una trabajadora social. Y acá se desarrollan todos los programas nacionales y provinciales. Después estamos los profesionales médicos y no médicos, psicólogos, psicopedagógicos, fonoaudiólogos, ginecólogos. Este centro de salud se pudo concretar gracias a la articulación de Nación, provincia y municipio. Maipú es un ejemplo de qué es lo que le podemos dar al vecino que menos posibilidades tiene, dándole más al que menos tiene con este puente de interacción entre municipio, provincia y Nación. Cuando uno entra a Maipú, ve un municipio prolijo, limpio, ordenado y en movimiento, que es lo más importante. Quiero agradecer a todas las autoridades que nos acompañan, porque también es importante, porque es el reconocimiento a todo lo que venimos haciendo. Todo ciudadano debe respetar las normativas de seguridad vial. Si ves líneas amarillas en los cordones, no estaciones, que respetá las sendas peatonales. Usar casco salva vidas. Cuando transites, siempre tenés a mano toda la documentación necesaria. Dentro de la ciudad, transita bajo los límites de velocidad. Los menores en el asiento trasero y con cinturón. Si ves, no conduzcas. Respetar las normas de tránsito hacen una mejor vida. Cuida y cuídate. Si ves a alguien desconocido o vehículo, llamanos. La seguridad la hacemos entre todos. En cada amanecer se enciende el motor de mi ciudad. Se ponen marcha los sueños para los que trabajamos sin detenernos, con las prioridades bien marcadas y ganas de mejorar. Se enciende en cada maipuense las ganas de superarse, la pasión, los valores que lo identifican, la amistad y la diversión. Se enciende un mejor futuro haciendo de esta ciudad un lugar ideal para vivir. Pisando fuerte en el presente, manteniendo vivo el pasado. A Maipú se lo lleva en el corazón, sin importar en qué lugar del mundo vivimos, con el anhelo de volver y compartir con quienes están. Todos somos Maipú y tenemos orgullo de pertenecer a esta gran ciudad. ¡Feliz 140 aniversario! ¡Feliz 44 Aniversario! Estamos en compañía de Carla, que es una doctora de la Dirección Provincial de Comercio, que se acercó con muy buena predisposición, como lo han hecho colegas de ella en otras oportunidades. De hecho, la charla anterior que se dio de Defensa del Consumidor no hace mucho tiempo, acá también en el mismo recinto del Consejo, que fue realmente muy productiva y ahora, insisto, con la buena predisposición que siempre nos atienden para evacuar consultas e inclusive también para venir a estas charlas que nos instruyen tanto a nosotros como en definitiva el propósito primero es que en este caso comerciantes, como el consumidor, sepa un poquitito más en qué consiste esto de la lealtad comercial, en cuanto a lo que tiene que ver a los precios, a su publicación y cobro, a la medición del peso de la mercadería que se comercializa, talles, entre otras cosas que va a desarrollar la doctora, siempre con el propósito de aportar, de sumar y de hacerlo en beneficio de todos los ciudadanos de Maipú, cada uno en el rol que desempeña, está claro, comerciantes, municipios y consumidores. El fin último es aportar a una mayor organización, mayor orden y respeto, si se quiere, en esta cadena de consumos. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias al municipio de Maipú y en representación del municipio al doctor Franco de María, el responsable de la oficina municipal de consumidor, que me brindó la posibilidad dentro de este marco de charlas que organiza el Instituto de Administración Pública, el programa de organismos provinciales que nos permite la posibilidad de llegar a los territorios de todo el territorio que comprende la provincia. En este caso, mi labor, yo soy abogada, dependo de la Dirección Provincial de Comercio, del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires, y me acerqué al municipio para llevar adelante una jornada sobre la Ley Nacional de la Alta Comercial, que juntamente con la Ley de Defensa del Consumidor constituye el pool de leyes que tutela los derechos de los consumidores de usuarios para no solamente proteger a los consumidores, sino también en este caso específicamente la Ley de Lealtad Comercial, establecer pautas y normas claras entre los comerciantes. Esta ley lo que regula básicamente es la lealtad entre los comerciantes, como así la misma se llama. Y bueno, específicamente o puntualmente de qué trata esta ley, es decir, de qué manera los comerciantes deben exhibir sus precios, de acuerdo al rubro, es decir, al comercio que se trate, todo lo vinculado a la rotulación de frutos y productos, la forma, es decir, qué los productos, de qué forma tienen que, cuáles son las denominaciones que tienen que tener los rótulos, es decir, qué no debe faltar en un rótulo con respecto a la denominación de origen, su nombre, el país donde fueron producidos o fabricados, las medidas netas de contenido, también todo lo que está vinculado a la forma de exhibición, teniendo en cuenta el rubro de qué se trate. No es lo mismo de qué manera tiene que exhibir un producto, un comercio que se dedica a la venta de ropa, o otro comercio que venda productos alimenticios. Básicamente, esto es una charla dirigida a toda la comunidad, pero también específicamente a los comerciantes, para ponernos en órbita, saber de qué manera tienen que llevar adelante o desarrollar su actividad comercial, y el municipio acompaña esta iniciativa con la idea de que se pongan todos en una misma línea, es decir, en una misma línea de conducta, y de esta manera todos nos vamos a ver favorecidos, no solamente los comerciantes, sino también los consumidores. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.